Bien, creamos un nuevo proyecto que será EGEM15 y hoy vamos a trabajar con lo que son los handlers. Seguimos en procesos, estamos viendo cómo se puede trabajar en Android con procesos, no solo Java puro, vamos a decir. Entonces hemos visto las intask, las tareas asíncronas y también existen otras maneras de trabajar con procesos que serían los handlers. Los manejadores estos que nos van a permitir enviar mensajes entre el interfaz gráfico, que ya sabéis que no se puede interactuar desde un thread, y un thread. El ejemplo que vamos a hacer, de momento, va a ser también muy sencillito, otro cronómetro normal, un contador, vamos, que se va a ir incrementando con un bucle for. Entonces hacemos lo de siempre con un liner layout, Android Orientation Vertical. Mismamente en este TextView, vamos a ir incrementándolo, el contador. Bueno, aquí creamos una clase típica, la voy a llamar cronómetro, que vamos a redar de thread, y por lo tanto tendrá su método run, como todos ya sabéis. Bueno, sin ningún misterio, hacemos el slip, bueno, con un bucle for. Bueno, ahí tenemos. Bueno, voy a hacer un debug, un debug, un debug.d, depurando. Bueno, no tiene ningún misterio. Bien, me estoy dando cuenta que, bueno, para que funcione algo, porque aquí solamente se va a ver Hello World, para que funcione algo, pues habrá que crear la clase cronómetro y habrá que lanzarla, lógicamente. Veis ahí el contador, como va incrementándose, y en principio no hay mayor problema. Pero claro, porque no está interactuando con la interfaz gráfica. Como sabéis, no se puede interactuar directamente con la interfaz gráfica. Pues bien, hay una clase nueva, que no hemos visto aún, que sería la clase Handler. Vamos a hacer que la clase Comunicación, una clase que nosotros creemos, extienda de Handler. Esta clase es una clase especial que sí tiene acceso al interfaz gráfico sin que haya ningún problema de interactuar. De interferencia, de que se detenga o demás. Entonces aquí tiene un método que sería el HandlerMessage. Cuando nosotros enviamos un mensaje a esta clase, desde este método, vamos a poder manejar el interfaz gráfico. Por ejemplo, si creo el objeto Comunicación y le meto el TextView, que queremos editar en tiempo de ejecución a través de un proceso, pues en el HandlerMessage sí que vamos a poder modificar el interfaz gráfico. Es decir, aquí creamos Comunicación. Y previamente hemos recuperado, decíamos, el TextView. Sobre el que queremos editar. Este texto, este TextView, se lo pasamos a esta comunicación. Evidentemente tenemos que modificar el constructor para que lo reciba. Bueno, pues bien. Desde aquí podemos darle un valor al crono. Pero cuando se le envíe un mensaje. Todavía no hemos enviado el mensaje, entonces no sale este texto todavía. Es decir, no hemos llamado, no hemos invocado al método HandlerMessage. Bueno, si queremos que sea el cronómetro el que envíe su valor numérico al Handler, el cronómetro tendrá que conocer ese Handler. Por lo tanto, el cronómetro le voy a meter Comunica aquí, para que lo conozca. Para que pueda manejarlo. Bueno, entonces vamos a crear el constructor. Nos queda entonces ahora lo que sería realmente la comunicación entre los procesos. De acuerdo, teníamos que, desde MainActivity, bueno, lanzábamos el cronómetro. El cronómetro que es el Thread, básicamente, que es el que tiene todo el meollo, lo que produce la detención. Y, desde aquí, necesitamos comunicarnos con la interfaz gráfica. Y lo vamos a hacer a través de la clase Message. A ver si me deja importarla. Ahí. De Android OS, perdón. Importamos esta clase. Este es el que va a permitir mandar el mensaje desde el proceso a aquella clase que se encarga de manejar el interfaz gráfico, que es la de comunicación. Entonces, este mensaje, le damos a un atributo suyo, OBJ, se llama así, le metemos el entero, porque necesita un objeto, por cierto. No me permite un tipo de dato básico, necesita un entero. Integr, perdón. Y se lo enviamos a través del canal de comunicación, que aquí lo llamamos Comunica. Comunica Send Message. Es decir, desde el Thread, repito, llamamos a comunicación con Send Message. El proceso, le envía un mensaje. Bueno, con Send Message, llegamos a comunicación y recibimos el mensaje. ¿Cómo recibimos ese mensaje? A ver si me deja. No me digas que se me ha bloqueado. Bueno, entonces, en comunicación, recibimos en Halded Message, este método. El mensaje que estamos enviando es de cronómetro. Este. Ese mensaje. Aquí antes poníamos un Olamundo Handler. Y vamos a concatenarlo esto con el msg.get. Como sabemos que es... Get Message. Me he equivocado. msg. Ah, vale. msg. Sacamos el bundle, get data y del bundle, get integer, get int. No, ¿cómo le he mandado ya aquí? Send Message. No, espérate. Perdón, más sencillo que todo eso. Del mensaje hemos puesto como atributo bj es entero. Pues aquí tenemos el entero. Lo convertimos en stream.value.off. Y ahora sí. Y comunicación, que ya sabemos que tenía acceso a la interfaz gráfico, es el que se encarga de escribir entonces el mensaje enviado por el CREAD. A ver, ha dado un error. Lo revisamos. ¿Qué es lo que me falta aquí? ¿Qué es lo que me falta aquí? Vale, sí, disculpad. Tanto en cronómetro, en el constructor de cronómetro hay que meter el dis.comunica para que haga referencia a este atributo. Y en comunicación el dis.textocrono para que haga referencia a este otro atributo. A partir de ahí ya vemos que sí que va funcionando y llega hasta 9 correctamente. Este obj, si vamos a la clase message, vamos a ver que ya existe esa clase. ¿De acuerdo? Y ya existe ese parámetro obj como atributo de la clase. A ver. Message.obj.sdk ¿Vale? ¿Veis aquí? Esto es un atributo de la clase. Entonces accedo a ese atributo de la clase. ¿Veis? Aquí dice que es un objeto que se envía. Y nada más. Accedo a él con obj. Lo cual es raro porque, bueno, como es público, puedo acceder a él directamente. Si fuera privado tendría que utilizar algún método get o set. Sí. Es el objeto que se envía al final. Que se envía desde cronómetro, que es nuestro proceso, hasta comunicación que tiene acceso al interfaz gráfico. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos directamente en cronómetro modificar el interfaz gráfico, la aplicación se quedaría tostada y finalizaría con error o directamente el sistema operativo la cerraría. En fin. No funcionaría. Bueno, pues listo. Gracias. 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 Gracias.